¡Suscríbete! Luego de eso se encontró con Giovanni, el líder del equipo Rocket, y lo venció en una épica batalla, aunque al final Giovanni logró escapar, pero dejó tirado un artefacto llamado Scopsilp, el cual Crash recogió ya que pensaba que le podía servir en un futuro. Luego de joder los planes del equipo Rocket se marchó de su guarida para proseguir con su viaje. Dale pendejo camina más rápido. No me apures mamón. Y al final se quedó ahí, en el centro Pokémon de Ciudad Azulona. Bueno luego de arruinar muchos planes malvados es hora de ir por mi cuarta medalla al gimnasio de Ciudad Azulona. El gimnasio de Ciudad Azulona estaba por aquí abajo si no me equivoco. Cortando este árbol podremos llegar al gimnasio. Aquí está el gimnasio de Ciudad Azulona. A ver que dice esto. Líder de gimnasio de Ciudad Azulona, Erika, una feminista radical. Vaya que cosas no. Jeje este gimnasio es genial, está lleno de chicas. Viejo pervertido. Hoy presentamos, el gimnasio de Feminazis. Con que un gimnasio de mujeres eh, jaja que tontería. Las mujeres deberían dedicarse solo a cocinar y a limpiar. Las batallas Pokémon son solo para hombres no para débiles. Jajaja. Cerdo machista, no te olvides que saliste de una mujer. Y tú saliste de mis huevos. Te crees muy gracioso machirulo, ahora verás. Sacaré a mi Pokémon Bellsprout que es muy feminista. Ay pero que terror, como tiemblo. No Bellsprout, no dejes que ese Pokémon machista te intimide, tú eres más fuerte. Chauza brazas machistas. No Bellsprout. Se nota que tu Bellsprout era feminista, ya que era muy débil jajaja. ¿Cómo te atreves a decir eso machirulo, brazos? Ahora con mi próximo Pokémon se pondré en tu lugar. Ay Dios que miedo, estoy temblando del miedo, bueno en realidad estoy temblando porque tengo Parkinson. Bueno mi otro Pokémon machista se encargará de lo que sea que vayas a sacar ahora. Yo sacaré a Wittinbell que parece una vagina porque es muy feminista. Más bien parece una muñeca inflarle con esos labios. Machirulo irrespetuoso, ahora por burlarte de ella envenenaremos a tu Pokémon con polvo veneno. Ups parece que no lo lograron. Bueno ahora Snow acaba con esto. No Wittinbell regresa. Jaja que bien lo logré. Eres un machito violento. Esta pendeja parece un loro, repite lo mismo a cada rato. Machete al machote. Sarten a la mujer. Maten a los machoos. Pobre pendeja, si matas a los hombres no tendrás a quien limpiarle. Buah ahora verás facho. ¿Es necesario que grites tanto? Si, tengo que llamar la atención digo luchar por nuestros derechos. Bueno ahora te voy a humillar así que por favor haz menos ruido. Char ataca a su Odish. No me digas que debo hacer machista, Odish usa Somnípero. Ahora que tu Pokémon está dormido no podrá herir más a mi Odish. Ay sabes que, ya me aburrí de soportarte así que usaré mi truco de parpaleo así venzo a todos tus Pokémon en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué puto? ¿Cómo hiciste eso? Eres un machista mágico. Bueno ahora vamos a ver qué mierda hay de ese lado. Nosotros te vamos a vencer. Habla bien imbécil. Uso lenguaje inclusivo para no discriminar, no como tú que eres un machista discriminador. Usas lenguaje inclusivo porque eres pendeja xe. Tu Volvasor no tiene oportunidad contra mi Growling. Si la tienes, ya que mi Volvasor es de género no fluido, y eso lo asignone a los ataques de fuego. No, Volvasor. Lo ves pendeja, por más que le cortes la pichula tu Pokémon seguirá siendo macho y débil al tipo fuego. Ahora ahora vas a ver, con mi Aivisor transgénero no tendrás oportunidad de vencerlo. Bueno creo que es hora de cambiar de Pokémon. Chark, regresa y Glitche en su lugar. Aivisor sale a luchar. Glitche usa ataque de ala contra ese Aivisor Trabuco. Mierda te faltó muy poco. Aivisor usa Somífero. Ja ja, falló. Qué perro eres. Ahora Glitche saca a ese Pokémon Trabuco de mi vista con ataque rápido. No, hijo de puta, mi Aivisor. Eres un hijo de perra. Gracias, gracias, yo también te quiero. Bueno, vamos a seguir jodiendo por acá. Machito de mierda deja de abusarnos. ¿Qué? ¿No era que solo podían entrar mujeres? ¿Qué mierda haces aquí? Idiota soy mujer, deja de discriminarme. Pero si tienes tremendas bolas colgando como carajos vas a ser mujer. Además de machista eres transfóbico, no puedo dejar que gente como tú se haga con la medalla de este gimnasio. Por más que intentes detenerme no podrás, aunque seas hombre. Bueno ahora Chark usa brazas. Belts produza menstruación. Guau, qué asco, pobre Chark. Siente nuestra feminidad. Ustedes sentirán el poder del hombre machista, homofóbico, racista y todas esas pendejadas. No, mi Beltsprout. Sí, ja ja ja. No importa, tengo otro. Mierda. Bueno, ahora cambiaré de Pokémon. Vuelve Char y ahora sal tú, Snow. Bueno Beltsprout sal y acaba con esa mariposa que debería estar de nuestro bando. Y tan rápido como vino se va ahí. No, ¿por qué? Eres un discriminador. Por más que te pongas tetas y pelucas jamás te podrás debear. Tenemos que cortar esta mierda para pasar. Creo que una de esas tres es la líder de gimnasio. El patriarcado va a caer. Pero si se ensucia algo lo van a limpiar las mujeres. ¡Prepárate macho que mis cinco Pokémon y yo te vamos a humillar! ¿Qué? Cinco Pokémon, ni empedote voy a aguantar toda la lucha completa. Volveré a usar mi truco de parpaleo y cuando vuelva a abrir los ojos tú y tus cinco Pokémon ya estarán vencidos y ridiculizados. Al fin terminé. ¿Cómo mierda hiciste eso, machista raro? Veamos si esta perra es la líder. Te voy a abortar macho. Pendeja no puedes abortarme si yo ya nací. Igual quiero abortar algo. ¿Que no te conformaste con las neuronas que abortaste al volverte feminista? Cállate y deja de oprimirme. Estas feministas están bien pendejas. Bueno ahora deja de decir estupideces así te puedo vencer rápido. Por más que me calle no podrás vencerme. O distira la menstruación. ¿Qué asco pendeja? Ahora Char tú tira les brazas. O dismenstruación otra vez. Char tú tira les brazas otra vez. Al fin vencimos a ese Pokémon menstruador, bien hecho Char. No festejes porque todavía no me has ganado. Aún no has visto a mi arma maestra. Bueno es hora de que te tomes un descanso Char, Blitz a la luchar. Bueno es hora de sacar a mi arma maestra, Bloom. Esa mierda es tu arma maestra, jaja esto será bien fácil. Blitz usa ataque de ala. Mierda solo te faltó muy poco. Ahora Gloom tú lanzales menstruación venenosa. Ah que hija de perra. Blitz véncela con ataque rápido. ¡Ay mi Gloom! Si iré al fin te vencimos. ¡Aportal macho! Ay ya empezó a decir pendejadas de nuevo, alejémonos de ella lo más rápido posible. Pero primero curaré sus estados de salud. Listo ya está. Deja de acosarme facho. ¿Qué? Si yo solo estoy mirando el árbol que tengo de frente. Pero igual me estás acosando sin darte cuenta. ¿Qué pendeja eres? Me voy a defender de tu acoso machista con estos huevos. ¿Te vas a defender con un símbolo masculino? Eso es una prueba de que dependen de los hombres. Son huevos trans pendejo. Pero siguen siendo hombres. Bueno ahora te voy a quemar los huevos con razas. ¿Cómo te atreviste machista violador? Execute utiliza drenadoras. Con eso te curarás con la energía de ese perro machista que tienes enfrente. No si puedo cambiar de Pokémon. Char regresa que Blitz se encargará de esta fe de loca y sus huevos. Execute usa confusión. Blitz cruce a ataque de Alan. A eso llamo poner la basura en su lugar xd. Espero que estés contento machirulo. Si si cállate. Bueno ahora hablemos con esta pendeja que se debe ser la líder. He estado viendo como vences, humillas y discriminas a todas las feministas de este gimnasio. Soy Erika, la líder de gimnasio de Ciudad Aslona. Soy reconocida por ser la feminista más fuerte de la región. Y no dejaré que un machirulo como tú venga y nos humille a todes. Prepárate porque el patriarcado va a caer. Para ser la líder de gimnasio estás igual de pendeja que las demás. No me costará mucho vencerte. Eso ya lo veremos. Victreebel yo te elijo. Y yo sacaré a mi grauli. Victreebel usa mi instrucción. Tu Charuza brazas machistas. Que el patriarcado la queme xd de de. Victreebel usa mi instrucción venenosa. Parece que falló jaja. Ahora Charuza mordisco. Victreebel vuelve a intentar mi instrucción venenosa. Ahora si que no falle. Mierda. Charuza brazas. Voy a curar a Victreebel. Y eso no se vale. Aquí todo se vale. Charuza brazas de nuevo. Char será mejor que regrese si le dejes esto a Blitz. Victreebel usa mi instrucción. Tu Blitz usa ataque a la. Victreebel ahora usa menstruación paralizadora. Ahora tu Pokémon no se podrá mover. Blitz usa ataque rápido. Al parecer si se pudo mover. Ah, maldito. Tangela será mi siguiente Pokémon a la batalla. Tangela usa rago. Mierda Blitz ahora si no te puedes mover. No te rías pendeja porque ahora lo voy a desparalizar. Listo ya te curaste de la parálisis. Tangela usa pretón. Blitz tu usa ataque de ala. Tangela has gigadrenado. Blitz has ataque ala de nuevo. Bien hecho. Bien hecho. Ahora sacaré a mi último Pokémon, Vileplume. Blitz usa ataque ala. Vileplume usa menstruación paralizadora. Nook, que hija de perra eres. Vileplume ahora usa menstruación normal xd. Blitz tu usa ataque ala de nuevo. No, Vileplume regresa. Sí, va, vencidos. Está bien, reconozco que eres más fuerte que nosotras. Toma la medalla arcoiris. Oh sí, que bien. Ya tengo mi cuarta medalla. La medalla arcoiris hará que los Pokémon inferior al nivel 50 te obedezcan. Y también tus Pokémon podrán usar el movimiento fuerza siempre que quieras. Ahí también te regalaré esta máquina técnica. Que bien, gracias. Es giga drenado, un movimiento bien feminista con el que podrá recuperar tu salud, dañando a otro Pokémon algo similar a lo que hacemos las feministas. Bueno, ya me voy. No olviden limpiar todo lo que ensucié y después de limpiar no olviden cocinarme algo. Y así fue como nuestro héroe Crash logró vencer a todas esas feministas locas, obtener su cuarta medalla y demostrarles que el patriarcado no va a caer. No dejes de ver los capítulos de Pokémon Rojo Fuego para seguir la aventura de Crash. Esta historia continuará.